¡Buenos días! Hoy te voy a mostrar cómo activar Orígenes Desconocidos en Samsung Galaxy A01 Core. Para eso abrimos la aplicación Ajustes, y luego abrimos la pestaña Aplicaciones y Notificaciones, es la tercera, y aquí pulsamos Acceso Especial, la última opción, y pulsamos Instalar apps desconocidas, esperamos un poquito, y aquí podemos dar permiso a cualquier aplicación, por ejemplo a Google Chrome, pulsamos la aplicación, activamos esta opción aquí, y ya está. ¡Muchas gracias por ver el vídeo! Te invito a comentar ahí abajo y suscribirte al canal. ¡Hasta luego! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!